La cosechadora de granos Luego de desarrollar la cosechadora de algodón de arrastre y otra similar para caña de azúcar y sorgo azucarado, el ingeniero Orlando Pilati de la estación experimental Interreconquista ya tiene un prototipo de una cosechadora de granos de similar sistema. A igual que sus antecesoras, ésta puede trabajar con un tractor de mediana potencia, lo que posibilitaría que muchos productores de pequeña y mediana escala no necesitasen recurrir a terceros para el servicio de recolección de granos. La novedosa maquinaria permitiría que el productor pueda sembrar, pulverizar y cosechar con solo un tractor. Este factor hace que ésta cosechadora tenga un promisorio futuro, no solo en nuestro país, sino en el mercado internacional, más teniendo en cuenta que su sencilla mecánica garantiza un fácil y económico mantenimiento. Días atrás, ingenieros del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, llegaron a la experimental de Reconquista para observar la máquina en funcionamiento. Para la ocasión, también se sumó el ingeniero Juan Giordano, especialista en cosecha y post cosecha de la estación experimental Interrafaela. La cosechadora trabajó sobre un lote de trigo, demostrando un buen desempeño, tal como testifican las imágenes. De aquí en más, seguramente quedará un recorrido de mejoras y modificaciones hasta alcanzar un prototipo comercial. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina